Para el tema que con Marcelito el procedimiento era Boliche, Mesa VIP, cuatro pibes, tres máximo, cuatro, él, yo y dos más máximo y siempre Marcelo exigía que haya el doble de mujeres. O sea, si sos cuatro pibes, ocho minas, si sos seis pibes, dos minas. ¿Exigía eso? Exigía eso. Él en sus requisitos, como quiere poner en la reina de los vencidos, tenía requisitos. No, pero tiene un argumento. No, no en el avión, en Boliche, Boliche VIP. Ah, pero pensé que la llevabas en el avión. No, avión no entraba tanta gente. ¿Cuál es el argumento, Marcelo? Que vos tenés que llevar, tiene que haber muchas chicas porque la mesa cobra otro color, otro, ¿me entendés? Entonces las demás chicas... No entiendo yo. Claro, si vos vas a una mesa y son todos huevos, no viene nadie, se acerca nadie, pues estos son todos unos, tienen guita, pero son perdedores. En cambio, si ven tres o cuatro muchachos con muchas chicas... Van más chicas. Las mismas chicas dicen, no, mirá, estos son tres o cuatro, son extraordinarios. Tienen seis, siete... Ah, es una táctica. Exacto. Claro, aparte, él tenía la postura de ir tres jueves seguidos a un lugar. ¿A qué boliche? No, en esa época a Roswell. Hay mucho, hay mucha época. Lo que nos pasa es que hay ciertos códigos. ¿Pero por qué conocías a Toscano ya sin salir? Yo te quería conocer en esa época a Toscano. Ahora vas a volver. Si la gente dona plata, si los sponsors ponen guita, si nos ven, ¿qué carajo pasa que no llegamos a 10.000 personas? No sé, ¿toda esta brujería hay alguna bruja que no pueda ayudar? No, no llegamos, estamos en 8600. ¿Pero llegamos hoy en algún momento a 10.000? No, no llegamos todavía. ¿Tenemos la... No, boludo, pero no en vivo, no en vivo. Ah, pensé que no. No, la hice, la hice. Para ti voy a decir esto, el jueves es mi cumpleaños. Sí. Quiero que Toscano me organice una de las famosas fiestas de Toscano. No esta semana, pero sí la otra. ¿Puede ser la otra? Sí, yo te prometo, vamos a tener que... El boliche lo conseguimos en dos minutos. Pero no, pero vamos a tener que operar alguno porque hay que gastar. Pero vamos a ver, con Emiliano vamos a hacer la gestión. ¿Cuánto necesitamos? No, yo voy a... ¿Para pasar un cumpleaños bueno? Yo ya te dije. ¿10.000 dólares? No. ¿Cuánto? ¿Qué querés hacer? Y para pasarla bien, que vos la pases bien, conocés gente linda y todo. Con la cena y todo, con la gente un palo tenés que gastar. ¿Un millón de pesos? Sí, 1.500 dólares. ¿Y en qué consiste eso? Una cena, una cena y después viste vas a ir a un lugar donde te van a atender como un rey. ¿Pero voy a un lugar y viene la champán con la bengalita? ¿Todo eso como le gusta Poggi? Claro. Sí. Claro. La bengalita... Mejor lugar. Mejor lugar de Buenos Aires. Sí. ¿Con cuánta gente más o menos? Y lo ideal es ir, qué sé yo, siempre hay que ir como se dice ahora, como mínimo cinco y cinco, ¿me entendés? Las mesas son de 10 personas. Es muy exclusivo. O sea, sería por nosotros cuatro y Poggi, ponele. Dejamos afuera a peso pluma, fe. No, si querés, 10 y 10. No, 10 mesas de 10. Ahí tenés gato un poco más. 3.000 dólares. Para mí... Vamos cinco, vamos a hacer un sorteo después. Dos palentes. ¿Qué dos palos? Dos palos, dos palos. No, 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 no. El otro día juntaron para ir a una mesa, ganó un boliche de verano, tres millones de pesos. Sí, puede ser. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Sí, puede ser, yo no creo. Poner un alias y decir que es para mi cumpleaños. Me gusta. A ver si la gente nos banca. Así como nos bancó con... Decir, gente, esto es una colecta para mi cumpleaños. Ojo, lo que yo te digo es... Necesitamos dos palos para ir... Aclaro algo, Pablo. Lo que yo te digo es, la cena, para que vos la pases bien, apagues la velita y todo, y la mesa. No está incluido otras cosas. ¿Qué cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Le dice, vos querés hacer un regalo, no sé. ¿Qué regalo? Con todo respeto lo digo. No entiendo, Toscano, lo que me está diciendo. ¿Cómo es un regalo? Es la mesa y la cena. ¿Una camisa? No, no sé, vos por ahí conoces a alguien y le querés hacer un obsequio o algo o no. ¿Un obsequio? No sé si es el cumpleaños de él, le tienen que obsequiar a él. Bueno, eso hay que trabajar. Eso lo vamos a trabajar. En la cuenta, en la cuenta hay que tener el precio y el obsequio que se le va a dar a él. Tantas alegrías, vive para la gente. Y eso lo vamos a estudiar. Hay que ver si él lo quiere el obsequio. ¿Pero qué tipo de obsequio es? Sí, de la historia de Vélez. Por ahí querés pasar una noche... ¿Una noche cómo? Con alguien importante, no sé, qué sé yo. ¿Pero qué sería alguien importante? Ver en televisión una película con una celebrity, no sé. Pero hay que ver si la celebrity quiere pasar el cumpleaños. Y bueno, pero primero hay que invitarla. Eso uno nunca sabe. Nunca se sabe. Nosotros tenemos con Eminem una frase, nunca se sabe. Recibió un llamado el sábado a las 2 de la mañana a mi casa. Marcelo, no voy así de quién. Pero no a cualquiera lo llama. Hola, Toscano, ¿me estás haciendo fama? ¿Están diciendo que... Celebrity. Sí. ¡Súper! ¡Súper! Top 5. ¿Trabajo con Marcelo? Sí. Quiero ser real. Quiero ser real. No, no, porque no podemos dar más... No, no hay que decir porque ese no. Porque es muy buena persona. Es algo privado. Pero muy alto nivel, ¿eh? Yo ya te dije, yo quiero dos tortas. O sea, para poder soplar la vela. No podemos invitar, pará, Pablo, vos que tenés... No, pero pará, con todo respeto. No empecé con los enanos, la jirafa, los elefános. No, 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 déjame terminar. No podemos lograr, vos que tenés muchos contactos, invitar... Nos está escuchando Ventura, ojo. Pero pará, Ventura está todo bien, se arreglar. Sí, con vos, no, 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 no se arreglar. No, sí. Sí, no pasa nada, gran tipo. Hasta que te peguen muy independiente de arriba de una manera más en secreto verdadero. Bueno, escúchame. No se puede llegar a invitar... La verdad es que podríamos invitarla a la Joaquín. ¿Vos creés que la Joaquín va a venir a mi cumpleaños? ¿Vos viste lo que dije? No es cualquier cumpleaños, mirá que no hay eso que hablan ellos. ¿Cómo le dicen ellos las canciones a los... ¿Viste que tienen todo un idioma a los fardos? El que tiene guita, ¿cómo es? El que gasta, digamos. El narco. No, no, narco no somos nosotros. No, no, nosotros no somos. Sugar, Sugar. Sugar Daddy. No se le dicen, estos pibes que tienen... ¿Vos qué sabés todo, Felipe? Estoy pensando la palabra. Claro, ¿cómo le dicen a los que gasta? Claro, puede ser flexiar. Claro. Si flexiamos, capaz que viene. Sí, tú.